Muy contentos y felices de estar aquí en Forbayer Florida A la gente que está gozando y está disfrutando con las manos por arriba, 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 arriba Eh, eh, eh Donde se han visto bien chingones todas las cosas que se las está pasando por madres, hombre, arriba Eh, 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 eh Y va la vuelta, va la vuelta Vuelta, 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 vuelta Pues ya, 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 pues ya He oído textos Un mes Ya, pues ya, pues ya, pues ya Y hay, ya, pues ya Y hay, ya, pues ya Vamos a features A lo Mushroom Cuando te vi por primera vez, ¿a qué momento no lo puedo olvidar? Cuando te vi por primera vez, ¿a qué momento no lo puedo olvidar? Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de vivir Y me la paso pensando en ti, sin olvidar tu manera de vivir Yo la vida, cada vez que te quiero, yo la vida Y me muero, yo la vida, cada vez que te quiero, yo la vida Y me de mi suelo No voy a hacer nada, no voy a hacer nada Y solo espero que me digas que sí, para no vivir en desesperado Y solo espero que me digas que sí, para no vivir en desesperado En aquel momento me desiste feliz, en las pocas horas que pasean todo En aquel momento me desiste feliz, en las pocas horas que pasean todo Yo la vida, son los que te quiero, yo la vida Y me de mi suelo, yo la vida Cada vez que te quiero, yo la vida Y me desespero Y se van a aplaudir, gracias, gracias por el aplauso Muchísimas gracias Muy bien, muy bien, muy bien Si alguien se abrió un teléfono